Que se llene la pista Solamente los mejores bailadores Y ahora Y las chicas más lindas Del Estado de México Alán Juanito Eduardo Monse Brian Viber Plus Mafia Record Joel Junior Concepto venimos Alegre nos vamos César, donde quiera estamos Te apoyamos Dinastía Hernández, vicehermosa Publicidad de espalda Estéreo Diva, Fandama, Reyes, Fandamero Porque la calidad No simplemente Hace toda la secta Cumbiamero Lucros y manía Piñas manía Primo del silencio Latoso, 18 Bastardo, Michabaco, Talibán Presente Para la fortaleza Cóndor, gracias Superona Yesana de Chivas Cumbia de las estrellas Para todas las estrellas Del salón Fantasí Seguridad Meseros Gracias Hay ganas de presión Loco Marfale Hoy, mañana y siempre Mandaba Chava Mix Más Electro Boy Cris y manía Arenita Yosef Tene Morro Loco Organización TNS Chichi Ben Pichot Cris y manía Arenita Angelito Pluchelo Emma Julio Junior Mafia Record El Cachas El famoso Guayabo Orale DJ Profesional Mi linda esposa Araceli Mi compadre Máser Dragones Plus Soluca Dragones Plus Máser Panamazo Satura América Presión Loca Loca Pedro Morro Loco Soluca Ódíame por ser borracho Panandero Pero no por ser Panandero Activo Sal, 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 sal Sal, sal Nancy Suamores Moc Niños Sin dinero Angelitas Crazy Chami Loco Niños Crazy Alma Punky Solidero Chicas Crazy Manía Yosef Que bella Ella Pequeños Locos Dragones Esa noche La nena Pop Nenas Insoportables Panamazo Que bella Lalo Y conquero Pelón Beto Club Lalo Yair Mondellanos Que se fue Por ser Menor de edad Le vamos a regalar El disco Activos TNT Caritas De Quizás Layal Lalo Lalo Iván Concepto Sonidero Liliana Niño Pernico Maní Niña Sensación Pequeño Fantasma Que viene En camino Se está Acabando La barra Jóvenes Niños Cate Ya Diana Cate 13 Julio César Chicas LND Jackie Y su estrella Y su estrella Pexy Bolis Inalcanzable Niño Forever Toluca Puebla Era Angie Club Para las locos C4 Aterrados A César Cuales Loi Leo Zeto Mayim Valo Buda Choche Lalo Iván Baco Junior Niñas Chicos Locos Muy Locos Chelo Angelito Plus Luis Bien Loco Activos SDC Luz Luz Luis César Angel Barrio Seis Amo Productions Se están acabando La barra Crosi Manía Seca Yoka Talibán David Cecilia César La Pequeña América Con manos Kennedy Pequeñas Activos SDC Organizaciones PDC Tico Chicles San Pablo Octopa Joel Mafia Record Toluca Tomás Mía Sandra De Chivas Angelito Plus Onda Y Ampimanía Vete Bailar Inútil El sonido Que ponen Los cuernos El sonido Sancho Cuidado No está lloviendo Ni neblando Organización Princesos Viene llegando Cris Morales Dani Romero Jordi Isla Huaca Barnimanea Con morros 166 Morros Locos Jenny Hernano Hermanos Cadenas Vete A bailar Inútil Mi amor Teque De Rosario Teque S Disnado Plus Toluca Por el placer De ser Grupa Mi manía Y en todas Mías Muevala 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 Scorpio Morro Locos Toluca Sonido Emperador El número Uno De Guacán Puebla Chigui Activos K73 Alán Juanito Eduardo Mabia Rueco Toluca San Miguel Almoloyán Concedidos Locos Cartel Trece Cuatro Pilar Bocho Muñeco Cuatro Cuatro Cartel Tres La máquina De los saludos Activos SDS Club Ritmo Coel Carmem Coel Carmem Coel Con Gad